El emprendimiento acá se llama Mina Don José. Somos el segundo yacimiento del mundo que tenemos un mineral que se llama basalto negro absoluto. Hicimos toda la parte de lo que se llama el destape de la mina para acceder ya directamente al basalto, que es lo que estamos haciendo ahora, por eso hemos comprado este motocompresor. Nos pareció que podíamos tener un empuje de parte del fondo. Obviamente que uno no pide dinero, pide herramientas para trabajar.